Muy bien, mi querido Isaac, mi querida Anita Belén, ¿cómo está? Good morning, how are you? Fine, thank you, dicen en el colegio. Qué gusto. Vamos a hacer entonces unas barritas rellenas de... Mermelada de frutillas. Voy a utilizar yo, pero puedo utilizar la mermelada que tengas en casa. Mira esto aquí, qué belleza. Riquísimo. Esta mermelada que está hecha lista y dispuesta para ser devorada por todos los comensales del día de hoy. Cuéntame entonces... La masa que vamos a hacer hoy... Vamos a hacer la receta, mi querida Anita Belén. Veamos los ingredientes. Claro, por supuesto. Muy bien, para hacer estas barras de avena y frutilla vamos a necesitar media taza de mantequilla sin sal, media taza de azúcar blanca, un cuarto de taza de azúcar morena, una cucharadita de extracto de vainilla, una taza de harina, tres cuartos de taza de avena, una pizca de sal, una taza y media de mermelada de frutillas o el sabor que tú prefieras. De acuerdo, puede ser de cualquier sabor, de mora, de frutilla o de... Me decías de cereza, me decías de cereza que... Tú me decías de cereza y yo decía... Mejor tenlo ahí para que en Navidad pueda ser... Para mí, no, tú me estabas diciendo que la mermelada la podemos poner de frutilla y la mezclamos con moro y le ponemos cereza. Para mí la cereza va sola y es la reina de todo porque es una delicia. De acuerdo, muy bien. Entonces, ¿qué le parece, mi querida Anita Belén, si empezamos con manos a la obra? Vamos a hacer... Hágame el favor. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Yo soy un fiel estudiante tuyo. Pues sí. Ajá, cuéntame. Entonces, mantequilla, azúcar blanca y azúcar morena. ¿Puedo echarle ya? Porque eres tú quien elige cuánta sal, sí. Eres tú quien elige cuánta sal va a tener tu receta. De acuerdo. Y a no el fabricante que no hace dulces. ¿Qué más le he hecho? Cuéntame. ¿Azúcar blanca? Azúcar blanca. Esto es para que dé lo crocante. Así es. Ah, para que veas, ¿eh? No, ahí está. Esto da crocante la azúcar blanca. Y la azúcar morena le da esa especie de amelcochado en medio, algo más suave que comienza y se estira. Me queda viendo leprechan y no sabe que aquí está. Ahí está, ahí está. Ahí está, que le va a quedar esto delicioso. Muy bien, ¿qué más? Entonces, esto aquí lo vamos a mezclar bien junto con la vainilla que la tienes allá. La vainilla. Aquí está, la esencia de vainilla. Sí. Y que se le va echando poco a poco. A ver, te doy esto porque después me hago un relajo aquí. Muy bien. Y estoy muy bien. Ahí está. Niño, ya. Niño, ya. Niño, ya milito. Niño, ya milito. Ay, pero lo vengo acá. Porque igual, si no tienes una batidora de mano, lo puedes hacer a mano y con fuerza. Ya, vamos a ver si está aquí. A ver, vamos a ver. Ya está. Solucionado. ¿A qué velocidad se tiene que hacer, mi querida? Bajita. Como te decía, lo puedes hacer a mano. Entonces, velocidad baja. Lo que quiero es incorporar los ingredientes, no quiero sobre batir. O sea, lo puedes hacer, don Al, no hay que tener apuro, no hay que tener prisa, sino que hacerlo bien. Dicen, decía Napoleón, vísteme despacio que estoy de apuro. Ah, ¿qué le parece? Eso decía Napoleón. Así dicen, ¿no? Que ha dicho el hombre ahí cuando se estaba vistiendo. Muy bien. ¿A qué le he hecho entonces o no? Dele. Poco a poco. Poco a poco le entró el agua al coco. Te puedes ir con esta espátula. Poco a poco lentamente. Échame vainilla. Ahí está. Muy bien. Ahí está. Solamente una cucharada porque después sabe mucho a vainilla, me imagino. Así es. Solamente es para darle aroma, para que sea muy sutil. La aromatización. Y es que es mejor cocinar así, ¿no? Con esa buena vibra porque tú le transmites, le transmites esa vibra. Esa misma energía la comida. Y amor sobre todo, ¿ah? Sobre todo. Ya bueno, ¿qué es lo que estamos haciendo ahora? Entonces tengo aquí, mantequilla, vainilla, azúcar blanca, azúcar morena y le vas a poner la harina, la avena y la sal. La harina, a ver, esto lo vamos a poner ahí después, que esto un poquito, ¿no? O todo de una. Dale, sin miedo. Y lo vamos a hacer en movimientos envolventes, lo podemos hacer con la batidora pero también a mano. Le ponemos la... ¿Qué más ahora? Vamos a esperar a que se mezcle la sal. Aquí coloco la sal. ¿Cuánta pizquita de sal? Es una pizca de sal, dale todo. Todo, ok. Sin miedo. Recuerda que mi mantequilla era sin sal. Si es que yo estoy utilizando una mantequilla con sal... No se le pone sal. Así es. Perfecto, lindo. Ahora, ¿qué viene? La vena. Oye, esta mermelada está que me guiña el ojo hace rato. ¿Qué ves? Vamos, la venita. Oye. ¿Toda la vena? Toda. Toda, ok. Ahí fue todísimo. Cuéntame una cosa. Te cuento todo lo que tú desees. ¿Cuál es tu mermelada favorita? Ay, yo pensé que me ibas a preguntar sobre el crush. A ver, ¿cuál es tu crush? No, mentira, no, no, no. Yo me hice. No, a mí me encanta la mermelada de mango. Pensé que me ibas a decir cuál es tu crush. No, estamos cruzados. A mí me encanta la mermelada de mango, ¿sabes? Que también me gusta el horror de mango. Qué rico, me encanta. Es riquísimo. Y al direct le gusta de piña, en cambio, me dice. ¿Sí? De piña para la niña. A mí también me encanta la de piña. ¿En serio? ¡Wow! Me encanta, la de piña es riquísima. ¡Wow! Deja de decirle, súper guau. La niña. Ok, listo. Entonces, mi masa está lista. Mira cómo está. Perfecto. Aquí no utilizamos batidora, ¿no? No, o sea, la puedes hacer con batidora, pero también la puedes hacer a mano para no sobre batir la masa. Ah, ya, chéverísimo. Tengo un molde de negrito, un molde cuadrado, le he cubierto con manteca vegetal, con papel. Y eso fue lo que tú nos respondiste el día martes, que es preferible cuando utilizamos este tipo de bandejas. Claro, colocar... Ok. Me gusta. Es como un alumno. Así es. Mejor que José Luis. José Luis, está que seguir. Tienes que venir a defenderte. ¿Cuáles son las medidas del molde? Ese de aquí tiene 20 por 21. Ok. Y lo recomendable sería ese tipo de... Sí, lo recomendable es utilizar ese tipo de moldes. Si tienes un molde de pan, vas a necesitar dos moldes seguramente, porque esos moldes tienen que vengan a ser como rectangulares. Ok. ¿Y el siguiente paso ahora es? Lo que voy a hacer es que voy a estirar toda la masa. Ok. Ya. Vamos a hacer la primera capa. Voy a colocar la mermelada en el centro y encima el resto de la masa la voy a colocar despacito. Esto aquí va al horno durante 20 minutos, hasta que la parte de arriba esté dorada. Perfecto. Entonces nosotros... Cuando lo saques del horno va a estar aguado. Eso sí tienes que estar pendiente. Porque si tú esperas a que se ponga duro en el horno, se te va a quemar. Lindísimo. Ahora, mientras nosotros continuamos aquí tratando de poner este riquísimo, riquísima resuelta... Oye, qué belleza, mira. ¡Bum! ¿Parece? Qué bacán, bueno. De una, está bien preparada. Oye, y si recapitulamos un poquito de qué es lo que hicimos. Entonces, lo que hicimos fue mezclar la mantequilla, los dos tipos de azúcar, vainilla, agregamos ahí la harina, la sal y la avena. Con esa masa lo colocamos en el fondo del molde. Ok. Lo cubrimos con la mermelada y arriba estoy colocando el resto de la masa. Esto va a 180... Perdón. No, no, no. Esto va a 180 grados durante 20 minutos. Igual la receta completa ya está en mi cuenta en Instagram, lasrecetasanitabelén o mi página web lasrecetasanitabelén.com Así es, y también pueden escribirnos y las recetas van a ser... Y esa receta también participa para la invitación a uno de los televidentes a que venga a cocinar con nosotros de vivo y se gane mi libro Sugar Mama. Así que si quieres ganarte el libro y quieres venir a cocinar con nosotros, tienes que subir la foto de esa receta o las barras de manzana que hicimos, o hicimos los negritos de chisque. Es más, nosotros vamos a posar en este momento y todas las personas que están viendo, háganle un screenshot, bueno, tome una foto. Tómale una foto y mencione. Menciona. Tienes que mencionar a RTS... Arroba RTS Notimanana y... Arroba lasrecetasanitabelén.com Vamos a posar, ahí. ¿Está bien? Perfecto, listo. Ya queremos ver porque también van a ser reposteados sus historias. Así es. Lindo. Perfecto. 180, 180, 180, 180 grados, 20 minutos y listo, se va a poner dorado arriba. Con ese dorado arriba igual va a ser un poco aguado porque acuérdate que la mermelada es líquida y a temperatura ambiente va a solidificarse y vas a probar uno. Por favor, pero si ya estaba esperando yo que me dé el paso. A ver, voy a coger este de aquí ya por si acaso vayan a decir que se me va... El es tuyo. Uy, Dios mío, qué rico. Vamos a ver, vamos a ver, porque yo probé, se podía comer hasta crudito un poquito. Estaba rico. Ajá. Está rico. Oye. Esa bandeja es tuya. Me separas, si me separas esos tres, porque esto de aquí está espectacular. No, ya vino José Luis. Ya sabía que venía José Luis. A ver. Oye, no, no. Prueba, amigo. ¿Qué dices? Estás espectacular. Ya tú le metiste la mano. Perdón, ¿cuál me dicen? Este acá. Muy bien, perfecto. Vamos a la cuenta de tres a degustar ese manjar. Este portato a la una, a las dos y a las tres. Me gusta esa cara, Diego. Me gusta. Qué bueno. Sí, a ver, tengo, tengo, tengo. A ver, amigo. A ver, a ver. A ver, venga, venga, amigo. Venga, va, va. Eso, le está llevando ¿Quieren? ¿Quieren otro? ¿Quieren otro? ¿Se ve? Está bueno, está rico, ¿verdad? Está oído que eres, ¿no? Me encanta, me encanta Está demasiado bueno la mezcla La avena, ¿entiendes? La avena, lo crocante Lo crocante, eso Y lo suavecito que está adentro Está espectacular Sí, anímense a preparar en casa Eso de aquí es súper fácil Seguro tiene todos los ingredientes La receta ya está en las recetas de Anita Belén en Instagram Facebook Por favor, cúmple A ver, sí, sí, Anita No, ya acabé Ah, ya acabé Ya acabé Dale ¿Por qué no pueden... No, 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 no ¿Por qué no podemos acompañar esto de acá? Helado de vainilla Qué rico ¿De vainilla puede ser? Sí Y con la bebida ¿Con lechecito puede ser también? Lechecito también Pero helada Pero lo que yo digo es Lo metes en... O sea, si ya lo hiciste Ya salió del horno Lo metes en el mismo No, sus 20 segundos Helado de vainilla y la gloria Qué rico, ¿no? Con una gasosa también puede ser buena Muy bien, nos estamos despidiendo Muchísimas gracias Anita Belén Como siempre eres una extraordinaria chef Te pasas Es delicioso esto Es espectacular Te estamos esperando la próxima cena también aquí, ¿ah?